Nunca creímos que llegarías tan lejos. Tu encuentro final con Sarok te espera más adelante. Se ha rodeado de guardaespaldas profanos, pero tal vez equilibres la balanza si invocas a las almas perdidas acumuladas en tu cáliz. Coloca el cáliz sobre el escudo en el corazón de la arena. Buena suerte, Sir Daniel Fortescue. No, 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 no. Sir Fortescue, mi antiguo némesis, volvemos a encontrarnos. Veo que tras un ciclo de ser alimento para gozarnos, tu ilusa obsesión con la libertad de Galomir se mantiene en vántara. Prepárense para atacar a mis guerreros. Quiero que los perros mastiquen esos huesos en menos de una hora. ¿Qué es eso, Fortescue? ¿Tu copa de la suerte? Por el honor de Galomir! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Siempre tuviste suerte en batalla, Fortescue. Veamos si puedes contra mi campeón, el difunto Lord Carlock. Come personas como tú como suplemento de calcio. ¡Gracias! 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 ¡Rjecha! ¡Rjecha! ¡Comparo! ¡Con que se Messieras Davis, ¡Gracias inevitable! ¡Gracias! 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 Diablos, se acabó. Ya estoy harto de tu intromisión. ¿Dónde está ese hechizo? Ah, sí. No, ese hechizo no. ¿O no ahora? ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero si yo caí, todos morirán. Estás condenado, Fortescue. Nunca saldrás de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!